Una mañana llena de música y diversión, vivieron los internos del asilo San Antonio de la ciudad de San Miguel, durante la visita que realizaron las candidatas a reina del sexagésimo carnaval de San Miguel. Como ya es costumbre, las señoritas llegaron temprano a visitar a los adultos mayores y compartieron con ellos un desayuno. Posteriormente hubo varios puntos musicales y se realizó además la entrega de un donativo que servirá para paliar algunas de las necesidades que enfrenta este hogar de ancianos. Para el cierre de la visita, las candidatas bailaron el famoso soup de Paquito Palavichini, San Miguel en Carnaval, con lo que llevaron un pedacito de las fiestas patronales a este recinto donde habitan 70 adultos mayores. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo Gracias. 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 Gracias.